Ella lleva un tiempo soledad, pero en las redes no sube ná, ah, ah, no pone maquinear, ah, ah, oh, hoy Quiere fluir, cansa de pensar, ay, en realidad va a quemar, ah, ay, hoy se quiere soltar No quiere amarrarse, solo quiere Yo, 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 yo Se miró al espejo y vio que está buenotto, vio que está buenotto Bienvenido a todos, un maldito aquí en esta casa, sí. Sé que estás soltero y todavía no se ha dejado Y que se atreve con Benito y con Rao Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l Se lo pote trío, nos fuimos pa' champán Corriendo ganan, bebiendo champán Mañana te compro un Taycan Tú te mueves rico como las de Eleven Sabe que está rica y se da guille porque puede Yo estoy puesta, tú te apuesta ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve Que en el hotel vas a ser el half... Ja, 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 ay Uy, disfrutando la noche hay muchas cosas bellas, todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos, ay, ay, la vida.